Ministerio del Interior Salimos muy temprano, a las 7 y 4, 7 y 20 Fuimos a hablar con los señores pescadores Cómo elaboraban allá ellos Que es diferente a lo de aquí en mi pueblo más que todo Nos explicaron cómo es el manejo de la asociación ellos Cómo elaboraban ellos en conjunto Allá el mal de uno es el mal del otro El pescado que llega lo recibe la asociación La asociación se encarga de buscar el señor que le va a comprar el producto Y me sentí como en mi pueblo Y tal vez más que en mi pueblo porque encontré muchos amigos Me vine contento, o sea con los pescadores, con la gente allá mismo Es bien amable, es demasiado amable no le digo Una de las novedades que nos pareció muy interesante es la cuestión de las técnicas pesqueras que ellos tienen Tienen unas mallas de tres telas que nosotros aquí solo trabajamos con una o dos telas máximas La manera en cómo ellos trabajan en el mercado Ellos tienen unos cajones de monel para guardar el hielo, lo ponen hielo encima del pescado Entonces el pescado se mantiene súper fresco ¡Suscríbete al canal! Ministerio del Interior